Muy buenas familia, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a nosotros y si de nuevo bienvenido. Hoy os traigo un vídeo de consejos sobre cómo educar a vuestro perro a que pasee a vuestro lado sin tirones, correctamente y de un modo tranquilo. Así que si te interesa que seguro que sí, quédate que comenzamos. El paseo es un momento crucial y básico en la rutina de tu perro. Debe ocurrir diariamente mínimo tres veces al día si queremos que nuestro perro haga sus necesidades fuera de casa. También deben ocurrir pasos recreativos y para hacer ejercicio. Pero muchas veces me comentáis que el paseo es todo un suplicio, que puede llegar a ser incluso un infierno, que vuestro perro tira mucho de la correa, que incluso os habéis caído y esto pues es peligroso y puede repercutir en vuestra relación y en la conducta de vuestro perro. Y es así, muchas veces es totalmente incómodo y se nos quita hasta las ganas de pasearlo. Y esto es lo peor, porque podemos romper nuestra amistad, nuestro vínculo con nuestro perro y puede generar problemas de conducta en él. Por eso te voy a dar una serie de consejos para que puedas educar a tu perro de un modo mucho más eficaz y rápido. Además siempre basado en el refuerzo positivo, así que comenzamos. El consejo número uno es que utilices una palabra para anunciar la aparición del premio, por ejemplo la palabra muy bien. Esta palabra dile siempre que tu perro se esté portando bien. E importante, ten cuidado, que no ladre, no salte, no tire de la correa, por tanto este premio solo aparecerá cuando pase junto a ti tranquilamente. También es importante que cuando vayas a decir la palabra muy bien, no le des el premio a modo inmediato, sino que esperes unos segundos, que haya una cierta separación temporal entre la palabra muy bien y la aparición de ese premio. Para que nuestro perro aprenda a esperar y para que el día de mañana que queramos hacer que ese premio desaparezca y solo utilizar la palabra, pues sea mucho más fácil. Y recuerda, el muy bien debe ser de un tono muy divertido. 2. Utiliza una palabra para comunicarle a tu perro que lo está haciendo mal, cuando está saltando, ladrando, tirando la correa, por ejemplo la palabra no. Y si tu perro se porta bien tras decirle la palabra no, ten cuidado porque el premio no debe aparecer inmediatamente. Debe haber una cierta separación temporal para que tu perro no aprenda que antes tiene que portarse mal para que tú le digas un no y posteriormente darle un premio. Es algo muy sutil pero nuestros perros pueden aprenderlo. Así que mucho cuidado. Además, recuerda que ese no debe ser de un tono mucho más serio que la palabra muy bien. El consejo número 3 es que premies lateralmente, siempre el lado donde pase tu perro, cerca de tu cadera y a la altura de su boca. Si lo haces enfrente o en otro lado, lo que aún seguirás es que tu perro vaya adelante y que os podáis caer y que sea algo peligroso. Y eso no es lo que queremos. 4. Premia agachándote. Sobre todo si tu perro es de tamaño pequeño. Deberás agacharte para que tu perro no tienda a saltar a coger el premio y que se acostumbres siempre a saltarte. Por eso, agáchate un poquito para facilitarlo. 5. Premia siempre en movimiento. Es decir, no te pares. Al principio puede ser complicado coger el premio de la bolsa y al mismo tiempo que vas caminando, darle el premio a tu perro. Pero bueno, solo al principio, con práctica podrás conseguirlo. Para el paseo hay que enseñarlo en movimiento, porque el paseo es caminar y no parar de caminar. Si nos paramos, estamos enseñando otra cosa distinta a un paseo. 6. Premia cada vez que tu perro te mire. Conforme vayas practicando el paseo, te irás dando cuenta de que tu perro tiende a mirarte porque sabe que de ti salen premios. Por eso te dejo aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo una práctica para que te pongas a practicarlo. Entonces, una vez que ya lo tienes practicado y que tu perro te va mirando, aprovecha siempre para premiar cuando te mire. Con ello, conseguirás que tu perro esté más atento a ti y menos a lo que le rodea y que puede dificultar ese aprendizaje de pasear sin tirones. El consejo número 7 es que puedes utilizar los cambios de dirección para educar a tu perro a que te siga, a que no tire de la correa. Esto te aconsejo que lo hagas cada vez que tu perro tire de la correa, que cambies de dirección. Y de este modo, repitiéndolo mucho, incluso en un mismo momento, tu perro terminará aprendiendo que debes seguirte. Y eso es lo que queremos. Y no te olvides que si tu perro te sigue y no tira de la correa, debes premiarlo para fomentar esa conducta deseada. Consejo número 8. Puedes utilizar el sentado para hacer que tu perro se tranquilice. Normalmente, aconsejo siempre practicar el paseo en movimiento, sin pararnos, porque es lo ideal. Pero habrá ocasiones en las que el sentado nos sea muy útil. Por ejemplo, si nos encontramos en la calle con un familiar, un conocido, un amigo y nuestro perro se pone muy nervioso. Aquí te aconsejo que le digas qué se siente y que premies esa conducta tranquila. O si por ejemplo, por cualquier otro motivo, tu perro se pone muy nervioso y debes centrar su atención en ti. También puedes decirle qué se siente y volver a premiar la conducta tranquila. Lo más importante aquí es que no te olvides nunca de premiar esa tranquilidad. En el consejo número 9 te aconsejo que utilices siempre una bolsa portapremios. La bolsa portapremios te dará rapidez a la hora de premiar, además de que es muy útil para guardar los premios cuando termines la práctica. Es mucho más higiénico. Y es que si decides guardar los premios en tu bolsillo, te podrás dar cuenta de que cuando tu perro se porte bien, pues que te va a costar un poco, vas a ir más lento y cuando vayas a premiarle, tu perro probablemente ya se esté portando mal. Y hayas perdido la oportunidad de enseñarle en esa ocasión tan idónea. La bolsa que yo recomiendo la tienes en mi tienda online, que te dejo por aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace directo a mi tienda. 10. Habitúa a tu perro a pasear en un mismo lado de paseo. Con esto conseguirás que el paseo sea mucho más tranquilo y ordenado y que por tanto no se cruce delante tuya y que os podáis caer. Y recuerda que si tu perro va en la izquierda, tu bolsa porta premio debe ir en la derecha. Y si tu perro va en la derecha, tu bolsa porta premios debe ir a la izquierda. Es decir, siempre debe ir en el lado opuesto. 11. Ejercítalo previamente. Si vas a practicar el paseo, ya sea en un lugar tranquilo o en la calle, te aconsejo que antes lo canses, ya sea jugando a la pelota, saltando, lo que sea. Pero es un nivel de energía que baje. Para que así la práctica sea mucho más fácil y más tranquila. 12. Practica girar en el lado donde vaya tu perro. Este giro es el más complicado, pero una vez dominado, el otro no será absolutamente nada. Y recuerda, es muy importante que practiques líneas rectas y los giros. Te voy a dejar también por aquí arriba y abajo de la descripción del vídeo, un vídeo donde vemos eso de los giros. 13. Si se te cae un premio mientras practicas el paseo, déjalo ahí o recógelo. Pero que tu perro nunca lo coma directo del suelo. Con esto conseguirás que tu perro no aprenda a comer cosas del suelo, que tan importante es para su seguridad, si come algo en mal estado, incluso si come veneno. Y estos serían los consejos que hoy vemos para educar a tu perro a pasear junto a ti de un modo correcto. Recuerda, si sigues estos pasos, ¡acertarás! Y recuerda, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y si has aprendido algo nuevo. Y no te olvides de comentar si tienes alguna duda o comentario y suscríbete para aprender mucho más junto a nosotros. Y antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros seguidores, a Sasuke y Graviel, a Marvel y Michelle, a Duque y Jesús, y a Balton y a Judy. Y nos vemos, aquí te espero, en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!